Algo se está quemando Wow Macizo, macizo ¡Ay cabrón! Son las 3.14 de la tarde En la autopista México-Querétaro Se está quemando un carro Una camioneta, es una camioneta Toyota Para hacer placas del Estado de México Y se está quemando Horriblemente Hasta acá se siente el calor De la camioneta incendiándose Ya vemos gasolina derramada Sobre la pista ¿Qué le pasó? Se me empezó a... ¿Cómo se llama? A prender Ah caray O sea, un falso contacto, no sé ¿Pero empezó a salir humo de copre o cómo? ¿De atrás? ¿De atrás también? ¿De fondo? ¿Por qué? ¡Poderno, menos! ¿Por qué? Ten ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maraaaa! La ambulancia Ahora es que no fue un choque Sino que fue afectando sus movimientos Se bloqueó la carretera La México-Querétaro De otro lado se empieza a generar un poco de tráfico Trabajaron el auto cisterna y van a empezar las maniobras para que empezaran a desfocar el incendio El personal de bomberos, protección civil Sería protección civil el Marquez Tiene la carretera totalmente bloqueada Qué lástima, ¿no? Lo bueno es que ustedes solo y más están manejando Sí No, el problema es que no pase nada, ¿no? De pura orillaca Sí, ¿era su camioneta o lo de la empresa? Sí, mi camioneta Sí Pero tiene seguro ¿Tiene seguro? Sí Afortunadamente Sí Sí Uff Pero queda de malas Sí Bajo un calor sofocante Ya son las 3.23 de la tarde 3.23 de la tarde del día 5 de diciembre del 2019 Ahí podemos apreciar como personal de protección civil del Marquez está llevando a cabo maniobras para sujetar el incendio Mientras tanto al fondo se escucha que llega más apoyo La camioneta no quedará en nada Como es un calor sofocante se encuentran apagando la incendio Otro es corto, güey Un, 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 otro Vale Ya con seguridad nos coordinaron que 100 metros Por si las dudas no vaya a ser Arrastrando sus vidas a una expulsión el personal de protección civil del Marquez Totalmente agradecido a la ciudad de 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 la ciudad Y el de la ciudad 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 Finalmente ¡Suscríbete! 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 Podemos ver la carretera totalmente... ...totalmente bloqueada en dirección a México. Y la presión civil apaga el sendero. ¡Suscríbete! 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 La protección civil está apagando el incendio de la camioneta Toyota que circulaba rumbo a México, México, Querétaro, dirección de México a mi marqués, mi marqués, la altura del marqués. La altura del marqués en Querétaro, carretera totalmente bloqueada, la podemos observar y del otro lado podemos ver que hay ciertos...